Si supiera ella Si tu amor me diera yo sí te aseguro que mis sentimientos toditos serían de ella Además te digo amigo querido con toda conciencia Que ya la impaciencia me acobla tanto que mucho he sufrido Tú que la conoces dile que la quiero, dile mis palabras Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Tú que la conoces dile que la quiero, dile mis palabras Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Tú que la conoces dile que la quiero, dile mis palabras Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Gracias por ver el video.